Oh, ¿quienes? Sí, señora, el chico de la pizza. Dale, ¿quién querés? La pizza esta es para esta casa. ¿Para esta casa? Sí. Sí, raro, ¿no? Porque esto pinta de casa no tiene. Tiene más pinta de cueva, de baticueva. Pero bueno, es para acá. ¿Y quién llamó? ¿Quién llamó qué? Te voy a meter un cabezazo. ¿Vos sos la que hace la bromita telefónica? No te digo, no. El boludo que viene con la moto soy yo, eh. Escuchame lo que quiero que entiendas algo, flaco. Escuchame, ¿cuál es tu nombre, Nico? Nicolás. Bueno, pero estáme atención, Nico. Escuchame. En la escuela me decían lo mismo, no sabía lo que me costaba. Bueno, escuchame, Nico. Mi marido está mirando el fútbol. Está jugando Boca. ¿Usted sabe cuánto me chupa un huevo lo que me está contando? Si yo voy con el cuentora, que Manuel Sergio se equivocó. Señora, ¿le puedo decir una cosa? No importa una mierda lo que usted me está diciendo. ¡Págueme la pizza! ¡Págueme la pizza!